Hola, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas al evento Ahorro sin Barreras en Chile, lecciones de las intervenciones del laboratorio de ahorro para el retiro. Este es un evento organizado por la Universidad Adolfo Ibañez, el BID y BIDLAB. El objetivo del evento es discutir los aprendizajes del laboratorio de ahorro para el retiro y sus implicaciones de política pública en el caso de Chile. La sesión de hoy busca velar por su participación y por este motivo cuentan con la posibilidad de seleccionar el idioma inglés en las configuraciones de su audio para traducir el evento. En este momento todos podrán comenzar a brindar sus aportes, preguntas y comentarios a través del Q&A. Al final de la sesión tendremos 20 minutos para la sección de preguntas y respuestas. A continuación le doy la palabra a Florencia Tademo-Hertz, gerente general del Departamento de Países del Cono Sur y representante del BID en Chile quien nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante Florencia. Muy buenos días, muchas gracias Catalina. Qué gusto saludarlos desde este hermoso Santiago, Chile. Estimados Alejandra Cox, presidente de la Asociación de Administradores de Fondos de Pensiones. Señor Osvaldo Macías, superintendente de Pensiones de Chile. Señora Andrea Repeto, académica de la Universidad Adolfo Ibañez. Señoras, señores, colegas. Hace ya más de un año que esta pandemia del COVID-19 asestó un duro golpe a todos los aspectos de nuestras vidas, más allá de la obvia crisis sanitaria. Hoy apenas comenzamos a atisbar el camino hacia la recuperación y un incipiente mejora en nuestras actividades diarias. La pandemia, por ejemplo, ha afectado como ningún otro fenómeno el funcionamiento de nuestros mercados laborales, especialmente para los trabajadores menos calificados y las mujeres. Como consecuencia, el funcionamiento de la seguridad social hoy enfrenta retos importantes y los seguirá haciendo durante los próximos años. Por eso, uno de los pilares de nuestra visión 2025, la hoja de ruta del Grupo COVID para alcanzar una recuperación inclusiva y sostenible tras la pandemia implica impulsar la transformación digital para entregar servicios sociales más inclusivos. En este contexto, es vital generar soluciones accionables y costo efectivas que puedan ser implementadas en el menor tiempo posible. Afortunadamente, el Grupo COVID viene trabajando con Chile en este tema desde hace varios años, lo que nos ha permitido conocer algunos elementos clave en el funcionamiento de los sistemas de la seguridad social, el incremento de las tasas de formalidad y la mejora del sistema de pensiones. Una parte importante de esta agenda se ha desarrollado con el Laboratorio de Ahorro para el Retiro, un espacio de ensayo para probar soluciones que generen un mayor ahorro previsional en México, Perú, Chile y Colombia. Este esfuerzo comenzó en 2016 y ha sido posible gracias al compromiso de las autoridades, particularmente en Chile con la superintendente de pensiones y otros actores relevantes. El laboratorio ha sido posible gracias al financiamiento del BID, del BID Lab y de MedLife Foundation. Asimismo, hemos tenido socios comprometidos con sus resultados, incluyendo la superintendencia de pensiones, el servicio de impuestos internos, Banco Estado, Sura Asset Management, Asociación de AFP Chile y Puntaje Nacional, entre muchos otros. El laboratorio tiene como objetivo encontrar mejoras al funcionamiento de los sistemas de pensiones, basándose en la economía del comportamiento y en las nuevas tecnologías, con el fin de incrementar de manera efectiva el ahorro para el retiro de los trabajadores independientes y de bajos ingresos. Además, es un espacio para la búsqueda de soluciones, para mejorar el ahorro para el retiro, así como una mejor comprensión de lo que no funciona. Nuestros especialistas y socios han diseñado, implementado y evaluado 15 intervenciones, de las cuales cuatro se llevaron a cabo aquí en Chile, en donde la voluntad y determinación de los diversos actores en el sistema de pensiones chileno ha sido clave. Los resultados de los proyectos que se han implementado en el laboratorio y que se discutirán esta mañana muestran que el ahorro voluntario debe ser lo más automático y sencillo posible. Sin embargo, el gran reto es encontrar la atención y fuentes de ingresos laborales. Los resultados del laboratorio coinciden con un momento clave para América Latina y el Caribe, donde la baja cobertura de los sistemas previsionales es uno de los principales retos que enfrenta la región. En este contexto, Chile ha buscado impulsar el ahorro previsional voluntario para ampliar la cobertura de los trabajadores, en especial de los trabajadores independientes y aquellos de bajos ingresos. En este esfuerzo tan necesario, se han encontrado una serie de obstáculos aún por superar y donde el conocimiento generado por iniciativas como laboratorio pudiesen marcar la diferencia. Hoy existen condiciones para pensar en un nuevo modelo de seguridad social que se acople a la realidad de los trabajadores en nuestra región. Por ejemplo, podemos ofrecer soluciones de aseguramiento social a trabajadores de plataformas digitales, a menudo independientes, con múltiples trabajos, reorganizando así los esquemas de aseguramiento para que se adecúen a las necesidades e ingresos de los trabajadores. Ya estamos trabajando en ellos desde el grupo BID y estamos seguros de que encontraremos resultados alentadores e informativos muy pronto. Sin extenderme más, quisiera desearles una sesión muy fructífera. Estoy segura de que lo aprendido hasta ahora en el laboratorio de ahorro para el retiro será de gran valía para Chile y la región. Cuentan con el apoyo decidido del grupo BID para ello. Su esfuerzo facilitará la mejora continua de los sistemas de pensiones y, sobre todo, permitirá mejorar la vida de millones de trabajadores que hoy nos necesitan más que nunca. Muchísimas gracias por este espacio, por esta oportunidad y muchísimas gracias Chile por el compromiso sostenido. Muchas gracias Florencia por tan calidad bienvenidas. Con esto les presento a los ponentes Oliver Azuara y Mariano Bosch. Oliver Azuara es economista senior de la división de mercados laborales, obtuvo una maestría y un doctorado en políticas públicas por la Universidad de Chicago, un postdoctorado de la Universidad de Yale y un diplomado sobre las reformas a los sistemas de pensiones en el Harvard Institute for International Development. Mariano Bosch es economista principal del sector social del BID y anteriormente economista principal de la división de mercados laborales. Ha liderado proyectos tales como el laboratorio de ahorro para el retiro, presente y futuro de las pensiones en América Latina, entre otros. Mariano posee un doctorado en economía otorgado por la London School of Economics. Adelante Oliver. Muchísimas gracias Catalina y muchísimas gracias a todos ustedes por estar presentes, en especial Florencia, Claudia, Andrea, Isabel y Osvaldo por estar con nosotros y sobre todo también a Mariano Bosch quien ha sido el pilar para iniciar el esfuerzo de lo que es el laboratorio de ahorro para el retiro. Como su nombre lo indica, hemos tratado de buscar soluciones que nos permitan conocer mejor a los sistemas previsionales. ¿Basados en qué elemento? Principalmente porque la mayoría de los países de nuestra región, muchísimos trabajadores no ahorran para el retiro y en un contexto en donde se está envejeciendo demasiado rápido, va a hacer que no nos encuentren en las condiciones óptimas para poder enfrentar un envejecimiento mejor. En ese contexto fue que se creó el laboratorio en donde se fomenta el ahorro mediante soluciones basadas en nuevas tecnologías y economía del comportamiento. Es decir, quisimos encontrar elementos que nos permitieran conocer mejor cuáles son las, digamos, los sesgos que tienen las personas para poder ahorrar, así como utilizar las nuevas tecnologías que van a ser muy importantes o que nos facilitan la recolección de aportaciones y de ahorro de todos los trabajadores. Es decir, la tecnología hoy en día es indispensable para, como decía hace unos instantes Florencia, conocer mejor, o bueno, crear los instrumentos tecnológicos para la seguridad social del siglo XXI. Hoy en día es posible llegar a la mayoría de las personas en cualquier rincón de nuestros países, gracias a la conexión que tienen a través de sus teléfonos móviles y de distintos instrumentos con los cuales podemos conocer cuáles son sus hábitos de consumo y de ahorro que nos permiten generar mayores elementos de ahorro previsional. Adicionalmente, este uso de tecnología por sí mismo no es suficiente. Es por ello que el laboratorio de ahorro lo que busca es incluir elementos de economía del comportamiento en donde se ofrezcan enseñanzas válidas o bueno, en donde se utilicen las enseñanzas para el ámbito de pensiones. Es decir, cuáles son, digamos, los sesgos que tienen las personas al tratar, al tomar sus decisiones y con ello, pues, acompañarlos en todo momento para poder lograr un mejor retiro. Como decía Florencia, nuestro laboratorio es una iniciativa tolerante al error. Es decir, generalmente venimos con una solución ya establecida de qué es lo que necesitaban las personas y el laboratorio lo que nos permite es conocer, bueno, qué elementos podrían incluirse o mejorarse de tal manera que las personas tengan mayor facilidad de poder ahorrar. Es decir, si lo vemos en un contexto en donde hay dos posiciones contrarias, digamos, extremas, en donde por un lado está el libertarianismo, en donde todo se deja a la voluntad de las personas utilizando la información y la regulación, o bien se utiliza todo el paternalismo en donde se establecen obligaciones, pagos de impuestos y multas, lo que hace el laboratorio es encontrar distintas combinaciones utilizando la arquitectura de la toma de decisiones, así como empujoncitos o, digamos, ayudas a las personas para tomar decisiones basadas en las ciencias conductuales, de tal forma que las personas puedan estar más inmiscuidas en el tema de su ahorro para el retiro. ¿Y a qué nos referimos expresamente? En primer lugar, pues lo más sencillo son los mensajes y recordatorios, es decir, hacer presente o darles a las personas, hacerles ver la importancia de seguir ahorrando, facilitarles el acceso y la simplificación, este es un elemento muy importante en los pilotos que se desarrollaron en Chile, como Mariano va a mencionar en momentos después, así como la decisión activa de débitos y débitos automáticos, en donde las personas, tener la atención de las personas todo el tiempo es bastante complicado y, por lo tanto, tener decisiones activas o débitos automáticos facilita todo este tema. Finalmente, la educación financiera, que es un tema que debe de ser un esfuerzo permanente y en donde la experiencia de Chile nos muestra que lograr o llegar a las personas más jóvenes, en donde, digamos, el tiempo es que tienen más disponibilidad de tiempo y conocer sobre la importancia de ahorrar para su futuro es muy importante, así como mantener un contacto permanente de tal manera que las personas estén conscientes todo el tiempo de la importancia de tener este tipo de instrumentos, ¿no? De esta manera, el laboratorio ha sido muy importante en los cuatro países en donde trabaja para conocer cómo funcionan los sistemas de pensiones, identificar áreas de mejora, así como establecer como, digamos, cambios específicos sobre qué se debe de hacer. En el caso chileno, hay cuatro pilotos que se llevaron a cabo, en donde la evidencia es bastante, digamos, muy rica en cuanto a la experiencia que se tiene con el sistema. Como les decía, el éxito del laboratorio ha sido basado, ha estado basado en gran parte a que cada una de las personas que han estado involucradas, una parte muy importante de ellos han estado en cada uno de los países, con lo cual nos ha permitido tener un contacto directo con las autoridades y los miembros de los sistemas, con lo cual se crea un vínculo de confianza y de esta manera se pueden encontrar soluciones específicas a cada sistema. Como les decía, la evidencia es bastante, digamos, muy variada en cuanto a cuál es la efectividad de cada uno de este tipo de instrumentos, así como el monto específico con los cuales se pueden ahorrar. Digamos, en forma de resumen, lo que podemos decir es que la facilidad de implementación versus el impacto que tiene es una relación negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, entre, digamos, la parte de las intervenciones que son bastante fáciles de implementar, tienen un impacto limitado, aunque, bueno, son bastante costo efectivos, y por el otro lado, la parte paternalista, digamos, las que nos permiten tener una mayor obligación hacia las personas, es mucho, un poco más cara y difícil de implementar. Ahora bien, después de todos estos cinco años y con todas las intervenciones que hemos llevado a cabo, podemos identificar los elementos críticos del sistema previsional en la parte de ahorro voluntario, que son tanto regulatorios como tecnológicos, así como la estructura de mercado que tienen las administradoras de fondos. ¿Cuáles son las principales lecciones que nos llevamos? La primera es que, uno, para que esto sea exitoso, el ahorro voluntario tiene que estar ligado a una fuente de ingreso. Aún con los trabajadores independientes, lograr ese vínculo directo a cuáles son sus fuentes de ingresos es muy importante para poder facilitar el ahorro de manera permanente. La lección número dos es que los recordatorios son fáciles de escalar, son costo efectivos, aunque dependiendo del contexto, tienen impactos diferenciados y pueden ser muy pequeños para, digamos, para el monto de ahorro que se necesita en cuanto a un monto constitutivo necesario para una pensión suficiente. La tercera lección es que es hacer fácil el ahorro, debe acompañarse con una mejor educación financiera y previsional. Como les decíamos, esto no debe ser un esfuerzo de una vez y para siempre, sino que debe ser un esfuerzo constante y permanente que acompaña a la población que está en distintas etapas de su vida para tomar las mejores decisiones. Y finalmente, es crucial que el ahorro voluntario para el retiro tenga un liderazgo institucional importante que supere las barreras regulatorias, tecnológicas, así como las fallas de mercado. En este sentido, la superintendencia ha hecho un trabajo muy importante y nos parece que aún así tenemos mucho trabajo por delante, pero sin duda estamos seguros que lo que ha logrado hasta ahorita ha sido muy importante. Finalmente, yo quisiera enfatizar que es crucial para las condiciones demográficas que estamos enfrentando crear un pilar de ahorro voluntario para todos. ¿Qué significa esto? Que hay que fortalecerlo mediante regulación favorable a este tipo de ahorro, que se genere mayor innovación financiera para que se generen productos de ahorro de largo plazo y que tenga su elemento, o bueno, que la parte tecnológica sea fundamental. Entonces, es por ello que también estamos metidos ya en una nueva etapa de laboratorio en donde no nada más se trabaje con el ahorro voluntario, sino que se trabaje también en los esquemas de trabajo, o bueno, cómo están funcionando las distintas plataformas. Como lo decía Florencia, el COVID-19 nos muestra los problemas estructurales que tiene la seguridad social. Ya estamos trabajando con varias plataformas en distintos países en donde, digamos, la realidad de los mercados laborales es muy distinta a cómo fueron diseñados los sistemas de seguridad social en un principio, hace varias décadas, en donde ahora, digamos, la movilidad laboral es muy alta y en donde los trabajadores tienen muchísimos más trabajos que los que tenían en el pasado. Es decir, buscamos que las plataformas sean una puerta de entrada flexible hacia la formalidad. Sin más, yo dejo que mi colega Mariano Bosch les dé los detalles de las intervenciones que hemos hecho en Chile. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Quisiera saludar a todos los colegas y compañeros que están conectados y nos han acompañado en este proyecto. Déjenme compartir pantalla, así yo puedo controlar cómo avanzamos. No sé si ahora pueden ver la pantalla. Creo que sí. Perfecto, pues, miren, yo quisiera comenzar, como ya digo, agradeciendo a todos los aquí presentes y mucha gente que igual no se ha conectado por hacer posible mucho de lo que vamos a ver aquí hoy. Este es un proyecto que yo tengo muy cercano en mi corazón. Ya cinco años de mucho trabajo, muchas conversaciones para intentar hacer el ahorro voluntario, pensionar lo más sencillo posible en la región. Y después de muchos pilotos en cuatro países de la región, yo me sigo llevando la idea de que esta es una de las avenidas más prometedoras para complementar los problemas o solucionar parte de los problemas que nuestros sistemas de pensiones tienen en la región. Y por ello creo que tenemos que seguir profundizando en cómo hacer el ahorro voluntario, que va a ser un pilar fundamental de las pensiones en el futuro, cómo vamos a hacer eso más sencillo. Y quisiera comenzar con un vídeo que creo que ilustra relativamente bien el trabajo que se ha venido haciendo en el laboratorio y cuáles son las principales lecciones aprendidas que Oliver ya ha puntuado. Déjenme a ver si conseguimos que la tecnología no nos falle. El ahorro voluntario para el retiro es un tema fundamental para el futuro de las pensiones, especialmente en América Latina y el Caribe, una región que sigue envejeciendo aceleradamente. Sin embargo, hacer que las personas conviertan sus buenos propósitos de ahorro en una realidad a menudo es muy desafiante. Entonces, ¿cómo hacer más fácil el ahorro? ¿Cómo conseguir que más personas se preocupen por vivir una vejez digna en el futuro? Durante los últimos cinco años, el Laboratorio de Ahorro para el Retiro del Banco Interamericano de Desarrollo ha puesto en marcha soluciones innovadoras basadas en la tecnología y la psicología para promover un ahorro sin barreras en países como Chile. Con el apoyo de nuestros socios, se llevaron a cabo pilotos con herramientas como el envío de cartas, SMS o correos electrónicos, así como cursos de educación financiera. Ahora bien, ¿qué hemos aprendido de esta experiencia? Primero, que el proceso de inscripción a cualquier esquema voluntario de ahorro debe ser lo más simple posible, ya que cada paso adicional reduce la efectividad del mecanismo de ahorro. Segundo, que los recordatorios son costo efectivos y fáciles de escalar, pero no siempre funcionan, por lo que es preciso adaptarlos a la realidad de cada momento. Tercero, que para facilitar el ahorro es imprescindible mejorar la educación financiera y previsional de forma permanente, yendo más allá de un simple curso de capacitación o un taller. Y cuarto, que hacer el ahorro más fácil no será posible sin un liderazgo de las instituciones que permita superar las barreras regulatorias y tecnológicas, así como las fallas de mercado, especialmente para los más desconectados de los sistemas de pensiones. En Chile, donde solo una minoría de los trabajadores ha realizado alguna vez un ahorro voluntario para el retiro, existe un camino por delante lleno de desafíos para conseguir un ahorro sin barreras. ¿Quieres saber más sobre este tema? Visita la web del Laboratorio de Ahorro para el Retiro e infórmate. Bueno, creo que el vídeo un poco refleja estas lecciones aprendidas de los últimos cinco años, pero ahora mi trabajo es profundizar en lo que se ha hecho en Chile y en qué nos llevamos específico de los pilotos que se desarrollaron en Chile. Y la primera lección que creo que es importante resaltar es que, como ocurrió en muchos otros países, avanzamos una serie de pilotos que tenían potencial, que pensamos que podrían hacer la vida más sencilla a los trabajadores para fomentar el ahorro voluntario para el retiro. Y algunas de esas cosas funcionaron y otras cosas no funcionan. Y esto es algo normal y típico que ocurre. Y lo que nos llevamos de esta experiencia en concreto es que es importante tener instrumentos que nos permitan innovar en el sistema de pensiones y nos permitan innovar continuamente porque nuestros mercados de trabajo y nuestras poblaciones son muy dinámicas. Y por lo tanto tenemos que tener estas instancias de innovación que vayan probando cosas, que vayan viendo qué es lo que funciona para el contexto específico de los países. Entonces, una lección básica es que tenemos que reforzar estos mecanismos de innovación. El laboratorio lo hizo durante unos años en Chile, en Colombia, en Perú, en México, pero nuestra recomendación básica como VIDE es busquemos dónde podemos hacer esto de manera continuada en los países. Y así déjenme pasar a contarles individualmente las experiencias que tuvimos en Chile. Y déjenme comenzar por el sitio donde la evidencia era más fuerte, la evidencia internacional era más fuerte, que es si conseguimos hacer el ahorro voluntario fácil a nivel de empleador, donde el empleador sea el instrumento que ayude al trabajador a generar este ahorro, esto podría ser una gran avenida para generar ahorro voluntario. Y en base a esta idea, lo que hicimos fue, junto con una FP, con la FP Sura, decidimos intentar implementar un ahorro o facilitar el ahorro voluntario a los propios trabajadores de la FP. Entonces, estamos en un mundo donde para los trabajadores de una FP que conocen el sistema, que tienen la información, intentamos aumentar ese ahorro voluntario. Y aquí hicimos dos pilotos. Un piloto donde a todos los trabajadores de la FP les mandamos una carta diciendo, mire, usted tiene un mecanismo de ahorro voluntario y vamos a aprovechar un momento que es la renovación del contrato para formar este ahorro voluntario y si usted quiere ahorrar, por favor, siga estos pasos. Y realizamos ese piloto en junio, agosto del 2017. Y luego, con las lecciones aprendidas de ese piloto, hicimos una segunda iteración que fue más bien enfocarnos en aquellos trabajadores que estaban entrando en la empresa en ese momento donde se les hacía una asesoría para fomentar el ahorro voluntario. Y estos fueron los resultados y creo que son muy interesantes desde el punto de vista de cómo estos mecanismos pueden funcionar, estos mecanismos de fomentar el ahorro a través del empleador pueden funcionar. En nuestro primer piloto, como recuerdan, les mandamos una carta a todo el mundo, estoy aquí fijándome en los gráficos de abajo de la pantalla, les mandamos una carta a todo el mundo, tanto a gente que ya ahorraba voluntariamente como gente que no ahorraba voluntariamente. De esos que les mandamos una carta, alrededor del, entre el 30 y el 40% nos respondieron a esa carta diciendo sí o no quiero ahorrar. El 18% nos dijo que sí que quería ahorrar, el 18% de los que no ahorraban antes. Y de esos, del 18% que nos dijo que sí que quería ahorrar, el 9% al final acabó haciendo ahorro. Y aquí la lección fundamental es algo que ya dijimos antes. Conforme vamos poniendo pasos para generar ese ahorro, es decir, tomar una decisión, luego hacer un papeleo, luego hacer otro papeleo, luego hacer otra transacción, vamos perdiendo a gente. Entonces, la lección principal de este experimento es cuanto más sencillo hacemos este proceso de ahorro, en la medida de lo posible automático, vamos a tener un efecto mayor para generar ese ahorro voluntario. En el segundo piloto aprendimos un poco de este primero y dijimos, ok, vamos a intentar reducir ese número de pasos, vamos a intentar reducir el número de transacciones que el trabajador tiene que hacer para llevar ese ahorro. Y no solo vamos a hacer eso si ya no vamos a darle una asesoría un poquito más intensa, que es, no simplemente le vamos a mandar una carta, sino vamos a hacer una reunión con el trabajador conforme entra en la empresa y vamos a decirle, bueno, pues esto es importante, esto es la manera que tienes que hacerlo, etc. Y aquí, la lección principal es que, tanto reduciendo el número de pasos como dándole una asesoría un poquito más intensa, conseguimos que menos gente se quede por el camino, conseguimos hacerlo más efectivo. Y aquí, otra vez la lección es, y es una lección que es bastante universal a todos los pilotos que hemos hecho en las regiones, cuanto más sencillo hagamos este proceso, más impacto vamos a tener. Y este, en el concreto caso de Chile, es uno de los mecanismos más prometedores que yo veo para fomentar el ahorro previsional, voluntad, hacerlo a través del empleador y que ese proceso a través del empleador sea lo más sencillo posible y lo más sin problemas posibles si quieren hacer. Y aquí yo es donde creo que hay una gran avenida de mejora dado que, a pesar de los esfuerzos tanto del regulador como de algunas empresas de hacerlo, todavía no hemos encontrado un mecanismo ni en Chile ni en ningún otro país donde el empleador sea una fuente fundamental de generación de ahorro voluntario. Déjame pasar a otro piloto que creo que también fue muy interesante en Chile que fue cómo podemos evaluar la educación previsional que se le da o si la educación previsional que estamos otorgando de manera continuada tiene algún impacto en los resultados del sistema de pensiones. Y aquí lo que hicimos fue aprovechar un programa que ya existía ahora desde ahora que era una iniciativa de la Asociación de AFPs en Chile que básicamente iban a los liceos profesionales y daban un pequeño curso adaptado a esta población de cómo funcionaba el sistema previsional. Entonces aquí el trabajo del laboratorio fue básicamente facilitar cómo se evaluaba este curso. En algunas escuelas y liceos profesionales hicimos el curso en otras escuelas no hicimos el curso y comparamos un poco qué es lo que ocurrió entre esas escuelas donde hicimos el curso y aquellas escuelas donde no hicimos el curso. Y las lecciones son bastante interesantes simplemente con este pequeño curso de dos horas conseguimos que el conocimiento previsional de los alumnos aumentara de manera significativa. Estas barras que les muestro aquí significan cosas bastante interesantes. La primera es que antes de hacer el curso de una serie de preguntas que les hacíamos sobre conocimiento previsional y financiero solo contestaban bien alrededor del 35% de las preguntas tanto escuelas como donde dimos el curso como escuelas como no. Y después de hacer el curso conseguimos aumentar eso en alrededor de 9-10 puntos porcentuales en aquellas escuelas donde dimos el curso. Dos mensajes claros esto funciona pero tampoco es una panacea donde de repente todo el mundo conoce perfectamente el sistema de la escuela. Además hicimos algo que creo que es bastante interesante que es sigamos a estos alumnos durante un par de años veamos qué es lo que ocurre cuando dos años más tarde una vez han salido al mercado de trabajo tienen el mismo conocimiento han hecho cosas diferentes y aquí al hacer este seguimiento lo que nos encontramos es que los alumnos que habían recibido este curso profesional no actuaban de manera muy diferente a los que no lo habían recibido. Entonces no conseguimos impactos importantes en el ahorro y otra cosa relativamente sorpresiva es que tampoco siguen existiendo estas diferencias de conocimiento personal es decir que el conocimiento adicional que recibieron durante el curso pues había cerrado con respecto a aquellas escuelas donde no dimos el curso y aquí un poquito la lección que nos llevamos de esta experiencia y de muchas otras de educación financiera es que esto funciona esto puede funcionar pero tenemos que seguir haciéndolo a lo largo del tiempo no necesariamente un único curso en un momento determinado nos va a solucionar las grandes brechas de conocimiento previsión déjame contarles ahora un par de experiencias que creo que son experiencias donde no tuvimos ningún impacto pero donde nos llevamos lecciones importantes una de ellas fue una experiencia que tuvimos con Banco Estado donde el elemento central de esta intervención fue podemos intentar fomentar el ahorro previsional voluntario en un momento donde parece ser bastante provicio hacerlo que es cuando la gente está terminando de pagar un crédito y va a generar un poco más de liquidez porque termina de pagar el crédito esto nos parecía que era un buen momento para decirle a la gente bueno ahora que estás terminando de pagar un crédito vas a tener cierta liquidez porque no ahorras un poco para tu pensión y aquí construyendo sobre la evidencia que teníamos que los mensajes de texto el hacer pequeños empujoncitos a la gente esto funcionaba en determinados contextos pues decidimos hacer algo muy parecido aquellas personas que estaban terminando un crédito algunas les mandábamos un pequeño empujoncito un mensaje de texto un SMS y ver si teníamos algún impacto en la contratación de ese ahorro previsional voluntario y la verdad es que no tuvimos ningún impacto la verdad es que estos mensajes de texto no tuvieron ningún impacto la gente que les mandamos ahorró más o menos lo mismo a la gente que no les mandamos y nos llevamos que bueno puede ser que esto en determinadas circunstancias nosotros pensábamos que íbamos a tener un impacto y realmente no lo tuvimos y aquí un poco la lección de tenemos que seguir innovando tenemos que seguir probando esto pensábamos que iba a tener un efecto y no lo tuvo sí que encontramos algunas digamos evidencias anecdóticas o sugestivas de que esto cambió un poquito la manera de que la gente aproximaba el ahorro voluntario y encontramos que aquellas personas que les conseguimos mandar el mensaje de texto muy cerca cuando iban a terminar el crédito sigue reaccionando de una manera un poquito distinta a las personas donde les mandábamos meses antes de que terminaran de pagar el crédito entonces algo de evidencia de que esto podría ser un mecanismo que pudiera funcionar pero tenemos que seguir esperando y la última intervención que hicimos en Chile que les quiero contar porque creo que también fue muy reveladora fue la que una intervención que se construyó alrededor de un mecanismo extremadamente innovador en la región que es aprovechar el mecanismo que tenían los independientes ahora entiendo que ha cambiado un poco para contribuir voluntariamente a el ahorro voluntario y el mecanismo creo que ustedes todos lo conocen pero es básicamente los trabajadores que emitían boletas básicamente había una retención del servicio de impuestos internos y al final del año si el trabajador no renunciaba esa retención se iba voluntariamente a sus cuentas de ahorro y lo que nos encontramos es que una gran parte de los independientes renunciaban y exigían la devolución de esos ahorros pero lo que intentamos hacer es justo en el momento donde se tomaba esa decisión de renunciar y de tener la devolución de fondos bueno pues les decíamos algo así como tenga presente de que esto tiene impactos importantes intentábamos pararles en ese momento y decirles mira esto tiene implicaciones importantes para su pensión futura esta es la comparación de la página web donde estaban renunciando los trabajadores independientes en la izquierda muestra la página web anterior y en la página derecha muestra lo que nosotros les estábamos diciendo y lo que nos dimos cuenta es que haciendo esta pequeña pausa esta llamada de atención no conseguíamos para la gente la gente ya había tomado una decisión de querer la devolución de fondos entonces esto que pensábamos esta llamada de atención que pensábamos que podría tener un impacto en algunos trabajadores independientes en no renunciar a esta cotización voluntaria realmente no tuvo ningún impacto lo que nos llama a pensar que probablemente tenemos que pensar una intervención más profunda más oportuna en otro momento y con esto quiero acabar para dar paso a una conversación pero no quiero dejar de de martillar un poco las grandes lecciones de lo que nos llevamos en Chile pero también lo que nos llevamos del laboratorio el hacerlo más sencillo posible el ahorro voluntario es la lección central de todo lo que hemos hecho y cuanto más difícil sea ese paso adicional que pensamos que es totalmente irrelevante en el caso de nuestra empresa en nuestra AFP un paso tan sencillo como ir a entregar un formulario del piso quinto al piso octavo hacía que bajara dramáticamente el efecto de ese ahorro voluntario y por lo tanto el mensaje central que quiero que se lleven es lo más fácil posible y no pensemos que pequeños pasos que en nuestra cabeza son irrelevantes acaban siendo extremadamente relevantes la segunda lección es que en el caso de Chile los recordatorios que mandamos en el caso de Banco Estado no tuvieron ningún efecto no tuvieron ningún impacto pero aquí la lección es decir esto no funciona en Chile aquí la lección es esto que ha funcionado en otros sitios puede funcionar en Chile en otros contextos y probablemente lo que tenemos que hacer es encontrar esas instancias de innovación que nos permitan ir probando continuadamente y esto es el mensaje que les quiero dejar les animo a buscar esas instancias de innovación ya sea dentro del sector público como tienen muchos países o dentro de la academia dentro del sector privado y la lección tres es que el ahorro se tiene que acompañar con la educación financiera yo creo que una parte importante es que estas intervenciones tecnológicas y conductuales no van a hacer que los trabajadores de los individuos hagan cosas que no quieren hacer van a facilitar que las cosas que los trabajadores de los individuos quieren hacer sean más fáciles y las hagan más frecuentemente pero si no hay un convencimiento profundo de que en este caso tenemos que ahorrar para nuestro retiro nada que podamos hacer o muy poquito de lo que podamos hacer va a tener un hito y por último no quiero dejar de remarcar esta lección más cualitativa lo que nos hemos encontrado a lo largo de estos cinco años es que muchas veces hay restricciones tecnológicas regulatorias a veces de coordinación y que estas barreras de alguna manera son muy difíciles de solucionar a nivel privado a nivel de una intervención en particular a nivel de una empresa en particular y aquí sí que se necesita un liderazgo institucional importante para resolver esos problemas y probablemente en algunos casos legislación entonces no queremos dejar de remarcar que mucho de lo que se puede implementar a escala requiere de una coordinación institucional y yo creo que ahora Chile tiene una gran oportunidad de pensar en qué tipo de organización institucional podría ser efectiva para fomentar esta pregunta y aquí con esto paro que me he pasado un poquito del tiempo pero quiero agradecer a todo el mundo por su colaboración por su entusiasmo en las implementaciones y espero que todas estas lecciones que nos llevamos de Chile sean útiles para la siguiente iteración del sistema pensional en Chile gracias muchas gracias Oliver y Mariano a continuación tendremos un panel integrado por expertos quienes darán su perspectiva los presento a continuación primero tendremos a Andrea Repeto Andrea es profesora de la Universidad Adolfo Ibañez sus áreas de especialización son las finanzas públicas aplicadas con énfasis en lo social y tributario y la interacción entre economía y psicología tiene un doctorado en economía de Massachusetts Institute of Technology también tenemos Alejandra Cox es la presidenta de la asociación de AFPs de Chile anteriormente se ha desempeñado como profesora de economía en California State University Long Beach y como economista laboral senior en el Banco Mundial cuenta con un doctorado en economía de la Universidad de Chicago también tenemos Osvaldo Macías es superintendente de pensiones de Chile es ingeniero comercial y licenciado en ciencias de la administración de la Universidad Católica de Chile y magíster en dirección de empresas de la Universidad Adolfo Ibañez ha ocupado el cargo de intendente de seguros en la superintendencia de valores y seguros y anteriormente fue jefe de las divisiones de estudios y de análisis y control financiero de la ex superintendencia de AFP además nos estará acompañando Isabel Retamal de la Asociación de AFPs de Chile los invitamos a continuar escribiendo sus preguntas en el chat este panel será moderado por Oliver Azuara adelante Oliver gracias Catalina y bueno este conversatorio hemos juntado varias preguntas para cada una de ustedes y quisiéramos comenzar con Andrea de nuevo muchísimas gracias Andrea ha sido una asocia muy importante de todo este proyecto y te queremos preguntar bueno como tú bien sabes hemos buscado alternativas para incentivar a las personas a ahorrar y con ello incrementar digamos los montos constitutivos que se necesitan para pensiones futuras ahora pues claramente esto depende del funcionamiento de los mercados laborales y pues están cambiando mucho estos mercados en particular para los más jóvenes entonces ¿qué se debe hacer para que los trabajadores especialmente los más jóvenes vean al sistema como un beneficio y no como un costo que vean la liga directa entre los beneficios que tiene tener un sistema de pensiones como el que tiene en Chile adelante muchísimas gracias Oliver quiero agradecer al BID yo fui parte de este proyecto como hacías muy bien tú así que ha sido un gusto trabajar acá estar aquí con Alejandra con Isabel con Osvaldo contigo Oliver y con Mariano también bueno como se ha dicho muy bien este estudio está basado en la idea de que ahorrar se siente como un sacrificio es un sacrificio hoy día voy a dejar de hacer algo de consumir para poder tener un mejor futuro y ese camino como muy bien dice el título de este trabajo está lleno de barreras cuando se trata de labor voluntario está lleno de barreras el ahorro obligatorio que es lo que está basado en nuestro sistema previsional de manera fundamental está muy asociado a lo que sucede en el mercado laboral y eso lo puede hacer insuficiente hay personas que entran y salen las mujeres sobre todo rotan mucho hay altas tasas de informalidad y por lo tanto tenemos que hacer estos esfuerzos creo yo para acompañar con ahorro voluntario el problema es que ahorrar este sacrificio es difícil porque tiene muchas etapas hay que seguir ciertos pasos en que cada uno de ellos es por sí solo problemático hay que comprender el problema que es una tasa de interés compuesta cuántos instrumentos alternativos hay en el mercado financiero y que uno podría ahorrar qué condicionantes personales tiene uno si hay algún alguna incidencia alguna enfermedad o de mayor desempleo o emprendimiento es un concepto abstracto uno no experimenta el ahorro uno no experimenta lo que significa haber ahorrado suficiente para la jubilación hasta que se jubila nadie te devuelve los años anteriores si no le hiciste bien y te das cuenta en ese minuto de que no hiciste lo suficiente hay que tener visión de futuro y en tu pregunta los jóvenes esto es central los jóvenes tienden a pensar que a ellos no les va a pasar nada ellos nunca se van a jubilar ellos nunca van a tener desempleo ellos nunca se van a formar ellos nunca van a tener una necesidad especial después de todo esto hay que escoger una solución cuánto voy a ahorrar en qué voy a ahorrar por cuánto tiempo y después de todo aquello hay que tener la fuerza de voluntad para llevarlo a cabo o sea no solo falta con entender y crear este plan de ahorro sino que también tienes que estar disponible a hacerlo y esto es como la dieta que uno promete hacer el domingo pero el lunes el domingo no se le promete el lunes el lunes y el lunes uno no la lleva a cabo entonces todas estas barreras llevan a la inacción a la inercia es algo que se puede dejar mañana y yo creo que el trabajo da en el clavo porque tendemos a pensar desde la economía clásica tradicional que la forma de promover el ahorro voluntario es a través de subsidios o reducciones de impuestos sabemos de la literatura que eso no es tan efectivo porque en general quienes responden a que ellos son las personas de altos ingresos son sofisticadas ya tienen ahorros y no necesariamente generan nuevos ahorros sino que más bien cambios de portafolio y además es caro desde el punto de vista fiscal no estás consiguiendo tratando subsidios a cambio no necesariamente de un gran impacto y el estudio lo que se centra en que tenemos aliados creo que la palabra que usa el propio estudio es aliados para llevar esto a cabo está la tecnología y están las ideas de la economía del comportamiento y creo que uno debiera pensando los jóvenes y en todos los trabajadores hacer el ahorro fácil hacerlo accesible hacerlo comprensible levantar estas barreras de las que acabo de escribir Mariano lo decía muy bien lo más poderoso sabemos que es la inscripción automática hay mucha mucha evidencia al respecto y este mismo programa también demostró en algunas de las intervenciones eso mismo hay que preguntarse y esto es algo para el regulador cuándo lo puedes hacer y cuándo no porque a veces el automático funciona y quedaste amarrado a algo que tal vez no querías o algo que tal vez estuvo bien en un inicio pero que luego aparecieron otras necesidades y te quedas ahí por inercia a pesar de que tienes otra problemática las otras cosas que ayudan es ponerle nombre al ahorro ¿qué voy a ahorrar? y en el caso de los jóvenes creo que uno puede hacer etapas intermedias y no hablarles de jubilación porque es algo muy lejano voy a ahorrar para mis vacaciones voy a ahorrar para cambiar mi bicicleta o comprarme un auto por primera vez o para hacer un regalo empiezo a experimentar lo que es el ahorro y al mismo tiempo sugerir metas bueno es este plan cuánto necesitas ahorrar en qué periodo los recordatorios ayudan pero tienen alcance limitado lo dijo muy bien Mariano y eso es algo que aprendimos también en este proyecto en el caso de Chile y creo que la educación también ayuda y es importante es importante porque la legitimidad sobre todo cuando estamos hablando de ahorro que es obligatorio pero creo que no podemos descansar en ello cuando se dice ya hay que educar a la gente y con eso vamos a tener el problema porque se nos olvida el paso de la fuerza de voluntad que les dije de un lado yo puedo entender todo muy bien pero no necesariamente eso significa que voy a tener la fuerza de voluntad para llevar adelante ese paso en el caso de Chile yo participé en esos dos proyectos que venía esa cruz roja que mostró Mariano de lo que no funcionó y lo que nosotros intentamos hacer ahí era aprovechar esos eventos cuando hay liquidez la idea que teníamos es que el ahorro no doliera te llegaron recursos o te van a llegar recursos yo los puedo usar para consumir y para ahorrar al mismo tiempo y como estoy consumiendo el ahorro no se percibe no se habría percibido como un sacrificio trabajamos con clientes del banco de estado la idea era que se les iba a acabar un crédito que estaban pagando todos los meses y repentinamente iban a tener liquidez lo mismo con los trabajadores independientes el caso de impuestos internos en que pudiesen recibir una devolución usar su devolución eventual de una parte de ella para ahorrar para la jubilación y como mostró muy bien Mariano nos fuimos exitosos yo le tengo fe a esos proyectos todavía sobre todo al que hicimos con banco de estado y creo que pudimos tener un diseño mejor y sería sería bonito poder volver a trabajar con ellos y armarlo de mejor manera pero aún así tenemos cosas que aprendimos ahí súper importante cuándo llegar cuál es el minuto de la intervención es cuando cuando haces esa invitación a ahorrar cuando ya hiciste un plan de que hasta uno liquidez me lo voy a gastar en alguna cosa o antes que eso hay que buscar muy bien en qué minuto uno puede precomprometer en el fondo a las personas a esa liquidez que va a llegar lo segundo es algo que también mencionó Mariano yo quiero ser un poquito más explícita con el rol del regulador en el caso del banco estado teníamos distintos clientes y algunos clientes y todos los clientes con los que trabajamos tenían lo que el banco estaba llamando una tarjeta de coordenadas es que tú puedes tú tienes un sistema en que puedes hacer todas tus transacciones a través de internet pero ellos no podían hacer su primer APB a través de internet tenían que ir físicamente al banco a firmar un papel solo en esas circunstancias se puede empezar a trabajar entonces existe esta barrera que es de la regulación que tú tienes que dar un permiso físico a quien te va a manejar tu APB y solo ahí puedes empezar a hacer estas cosas y hay circunstancias en que uno podría pensar en que eso se puede levantar no es que nos des un permiso pero lo puedes hacer de maneras que son más livianas hay otros mecanismos complementarios que aprendimos en el camino en Chile existen dos APB el régimen A el régimen B el régimen B te descuentan de impuestos tus aportes pero hay trabajadores que no pagan impuestos al trabajo están exentos o pagan poco y para ellos el régimen A en que se les entregan subsidios no había casi nada de eso solo del tipo B y el banco ha estado haciendo un esfuerzo muy muy grande y muy efectivo en conseguir que se abran muchas de esas cuentas lo hizo lo hizo dando incentivos a quienes venden el APB a las personas que contactan a los trabajadores que se van a inscribir eso tiene un costo por cierto pero creo que es una experiencia muy interesante que tenemos que aprender a ir a mirar cuánto de eso hay ahorro nuevo y cuál es el esfuerzo que se hizo para atraer a cientos de miles de personas a participar en un sistema en que no participaban antes y por último creo que también es importante pensar en ponerle esta idea de ponerle nombre a la labor tener presente cuál es el beneficio que vas a lograr tenemos que mirar el ahorro como un beneficio y cuál es esa meta clara para los jóvenes como decía recién algo valioso en las vacaciones el pie de una casa un auto comenzar un emprendimiento porque necesitamos desde el punto de vista de la naturaleza humana que la experiencia del ahorro sea un beneficio una satisfacción de algo que uno consiguió en ese sacrificio tenemos que pensar en cómo dar vuelta esa comprensión que tenemos respecto a lo que significa ahorrar totalmente de acuerdo yo creo que eso lo hemos platicado con otros con reguladores de otros países esa primera experiencia es muy importante sobre todo con los más jóvenes y de hecho se podría pensar en estrategias diferenciadas por edades así como hay fondos por edad como inclusión financiera o acompañamiento financiero en distintas etapas de la vida y creo que sería muy interesante muy innovador muchísimas gracias Andrea y bueno ahora pasamos con Alejandra y con Claudia porque digamos un tema central en la agenda de investigación de nuestro laboratorio es el uso de la tecnología en la búsqueda de soluciones de ahorro para el retiro si ustedes nos pueden decir cómo han aprovechado las AFPs las tecnologías de la información para reducir los costos que conlleva ahorrar voluntariamente cuáles son los retos y lecciones al adoptar soluciones tecnológicas que ustedes identifican buenos días yo voy a partir les agradezco mucho la invitación estoy acompañando Alejandra acá para contarles un poco en qué es lo que hemos avanzado respecto de tu pregunta Oliver y ahí queríamos comentarles tres cosas uno en este compromiso permanente de lo que es educación previsional y en el contexto de pandemia nosotros innovamos muchísimo el año pasado en digitalizar los cursos en cursos que entregaran material a las personas que lo recibían en cursos que acompañaran en distintas etapas de la vida hacer concursos para participar en estos cursos y ahí yo quiero destacar dos grupos objetivos uno que fue los jóvenes que el ADA que se mencionaba al principio lo digitalizamos también para continuar con esta enseñanza a los jóvenes y el grupo de empresas que ahí nos focalizamos y nos estamos focalizando en instalar capacidades en los empleadores para que acompañen a los trabajadores en las distintas etapas de su vida ya eso como educación previsional y lo que nos tuvimos que transformar en meses de pandemia lo segundo que nosotros como administradora de fondos de pensiones tenemos un programa conjunto entre todas las administradoras de descuentos que se llama Mis Beneficios AFP donde a la fecha tenemos un 11% de los cotizantes que han utilizado este programa y acá viene lo interesante desde el punto de vista del ahorro voluntario y de lo que es innovación nosotros estamos trabajando para poder lanzar en la segunda fase de este programa y en qué consiste esa segunda fase en que tú ya no solamente vas a descargar cupones de descuento que te den holguras presupuestarias para ahorrar sino que estamos trabajando porque tú puedas descargar cupones de ahorro ¿qué significa esto? un poco lo que decía Andrea poder experienciar el ahorro que este ahorro sea voluntario y que finalmente a través de ahorro recurrente cotidiano en montos pequeños que se van sumando puedas sentir esa gratificación de ahorrar y poder tener mayor orden financiero etcétera entonces es un proyecto que nos tiene muy motivadas muy motivados y y que tiene hartas cosas que le podemos contar pero la idea es que se entreguen mensajes a quien lo usó cuánto lleva ahorrado que se puedan proponer metas el día mañana y creemos que instalar este concepto de ahorrar consumiendo prácticamente sin darte cuenta un poco como ahorro voluntario nos parece súper interesante y lo último antes de de que siga Alejandra es todo lo que vivimos con el tema del 10% yo creo que ahí hay aprendizajes gigantes para nosotros como administradora en en lo que es entregar información con otras plataformas yo creo que tuvimos que llegar a un grupo inmenso de ciudadanos con tecnología con plataformas distintas webinars capacitaciones por ejemplo a todos los consulados en el en el mundo online cosas que antes jamás nos hubiéramos imaginado a través de estas plataformas y nuevas tecnologías resaltando un poco lo que significaba esta pérdida y este disminución de valor público en estos retiros y también por otra parte cómo la simplificación de información podía ayudar en la entrega del mensaje que nosotros queríamos entregar yo creo que ahí se dieron grandes aprendizajes bueno por supuesto que en este mal contexto de retiro pero desde el punto de vista de lo que es información educación previsional alcance y distintos canales de entrega de información se obtuvieron buenos aprendizajes ahora te doy la palabra Alejandra porque nos llevamos a compartir el espacio muchas gracias Isabel muchas gracias al BID por esta reunión es muy interesante reunirnos todos y compartir el aprendizaje yo creo que todo esto para los que han hecho estos experimentos o estos ensayos resulta muy lento pero es muy efectivo para el resto de nosotros escuchar de las experiencias yo tomando el último punto de Isabel efectivamente los retiros del 10% que ya han sido 13 y que se discute un cuarto han sido una tragedia para la construcción de pensiones eso no hay ninguna duda pero lo que hemos visto desde el punto de vista de lo que lo que ha pasado con los con la mucha gente es que ha aprendido sobre la diferencia entre la cuenta A2 y la cuenta APB y las cuentas de corrientes en los bancos cosas cosas de ese tipo ofrecen ofrecen una oportunidad y estamos tratando de trabajar en ello lo otro que hemos estado haciendo con la contingencia porque hoy en día en Chile hay una gran pregunta ¿qué es lo que es nuestro sistema de pensiones? ¿cómo puede cambiar? etcétera estamos trabajando muy con las distintas organizaciones gremiales para llegar a en última instancia a los trabajadores a través de las gerencias de personas y ahí hay conversaciones que nos 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 entregan mensajes muy importantes por ejemplo el uso en algunas empresas se haya hecho esfuerzo por incluir o incentivar a los trabajadores a que hagan ahorro voluntario con contribución de las empresas y algunos de esos esfuerzos van dando resultados pero les preocupa algunas en algunos casos nos cuentan les preocupa que después de un tiempo los trabajadores que han tenido una contribución que en casos va a mitad de la persona y mitad del empleador después de un tiempo hacen retiros entonces yo creo que nosotros les hemos dicho que una cosa importante es seguir a los grupos hacer seguimientos de estos esfuerzos porque si hay uno o dos o un porcentaje que hacen los retiros pero que la mayoría los mantiene eso le da a la empresa una sensación de que está haciendo un buen esfuerzo que vale la pena entonces hemos estado trabajando en términos de los cursos que se están haciendo tal cual como el BID evaluó el curso de jóvenes hace un par de años los cursos que se están haciendo ahora estamos intentando incluir evaluación y seguimiento y en la medida que esto lo incorporemos en forma continua creemos que vamos a tener un aprendizaje de qué es lo que funciona de qué es lo que no funciona y cómo podemos hacer nuestro esfuerzo mejor pero sin duda que las lecciones como decía Andrea que hemos aprendido la economía del comportamiento las tenemos que seguir utilizando que hemos aprendido la mayoría de las personas son pasivas en cuanto a decisiones que involucran sacrificio ahorro en particular es raro que respondan a incentivos tal cual como lo dijo Andrea para responder a incentivos tienen que estar muy entonadas muy al día con las tasas de impuestos lo que ellos mismos pagan lo que les significa un incentivo sin embargo un enrolamiento automático mientras exista confianza yo creo que la palabra confianza es muy muy importante y es un problema que tenemos en nuestro país para hacer esfuerzos hoy pero en el en el camino que viene por delante es la clave porque las personas pueden se les puede facilitar su ahorro pero tienen que tener un mínimo entendimiento que lo que está haciendo está salvo que está cuidado que le va a ayudar y que no solamente ella tiene la sospecha que esto es bueno sino que la gente alrededor de ella dice claro eso es bueno ahorrar es bueno yo también lo hice etcétera bajo trabajadores dependientes lo que pasa en la empresa el el entendimiento del del valor del ahorro tiene que venir de gente cercana y de sus compañeras de trabajo y de su gerencia de personal eso es algo que yo creo que en Chile hemos sido un poco tímidos en tratar de influenciar a las personas en sus decisiones pero lo necesitan necesitamos más esfuerzo desde la empresa más esfuerzo desde la familia y el otro día estaba mirando yo los resultados de la educación financiera no estamos muy bien es algo que también podríamos tratar de empujar a nivel escolar algo pequeño que se incorpore en los cursos de matemáticas algo que también podemos empezar con con experimento pero tenemos que trabajar un poco más transversalmente para lograr mejorar la educación un mínimo de educación financiera saber el impacto que hace la inflación a la gente en Chile ya se le olvidó lo que es el impacto de lo que es una tasa de interés como dice Andrea que no necesitan saber calcular simplemente saber que si ponen un ahorro que da interés van a estar mejor que dejando el dinero en una cuenta corriente es decir creemos que tenemos que tener paciencia para no tratar de encontrar resultados inmediatos pero seguir trabajando y seguir produciendo la evidencia y el contenido para incluir a más personas en este esfuerzo muchísimas gracias a ambas Alejandra Isabel déjenme nada más preguntar dos palabras clave aquí son confianza y paciencia que ustedes han tomado entonces cómo lograr que los este que este vínculo de confianza se refuerce o sea el hecho de tener una cuenta individual y cómo poder lograr que sobre todo los más jóvenes tengan esta experiencia que vean la importancia de ir vinculándose a estos instrumentos que son personales que son individuales cómo cómo se puede cómo ven ustedes que se podría ir experimentando cómo el laboratorio les puede puede seguir ayudando a que esto a explorar formas alternativas para digamos lograr mayor confianza para lograr mayor ahorro voluntario bueno yo en este momento creo que lo único que te puedo decir es que lo que está pasando hoy en día en Chile es exactamente lo que no debería pasar este es un momento muy de una contingencia muy difícil donde está se pone en duda se ha puesto en duda si los ahorros de las personas en las en las cuentas obligatorias están a salvo entonces yo creo que el 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 minuto es muy especial distinto es una crisis pero en en una en un ambiente entre comillas normal la educación financiera tiene que incluir elementos que expliquen a las personas por qué el sistema financiero es seguro por qué es lo que hay cuál es la historia cosas de ese tipo está en la enseñanza eh y eso yo creo que en eso hemos hemos fallado nosotros no no lo incorporamos tenemos que tener más eh un esfuerzo más dedicado a entregar ese tipo de conocimiento eh no no veo otra manera que sea que no sea a través del sistema educacional entonces la educación financiera yo creo que no es eh tanto tasa de interés y valor presente es también un entendimiento de por qué el sistema es eh es está salvo por qué las personas qué es lo que hace que el sistema sea estable y por qué eso es importante historias eh eh y en historia de nuestro de nuestra propia de nuestra propia historia económica también eh que no estoy tan segura que sea parte de nuestro eh currículo entonces si el esfuerzo es eh transversal y va a involucrar tendría que involucrar educadores contenido eh empleadores eh y en eso la la tarea del BID si es una cosa continua puede ser eh muy importante empezar a amarrar estos estos distintos eh eh puntos para hacer un esfuerzo que sea eh la transversal que cree confianza y conocimiento un conocimiento muy básico que es el que hace a las personas eh estar tranquilas con un con ese empujoncito el empujoncito bueno ¿para qué voy a ahorrar? ¿por qué me interesa? ¿por qué? ¿por qué? ¿cómo les ha afectado a otra gente? entonces todas esas historias que pueden eh ser parte del de la de la educación que es un poco lo que tenemos nosotros en estos cursos que Isabel mencionaba son ahora cursos que son para niños muy chicos para eh estudiantes de secundaria para estudiantes universitarios o secundarios y después para trabajadores pensados que en distintas etapas de la vida se puede impartir distinto tipo de conocimiento eventualmente yo creo cuando tengamos una participación más amplia con las empresas vamos a pensar en trabajadores jóvenes versus trabajadores mediana edad y versus trabajadores que están cerca de la edad de pensión les interesan cosas completamente distintas tú no le puedes entregar conocimiento a un trabajador joven de las modalidades de pensión está muy lejos eso de ello para ello es un exceso pero sí tenemos que organizar esta 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 impartir de información a a distintos tipos de edad y para cerrar yo creo que la confianza va muy amarrada del conocimiento y de las historias y creo que en eso pongámonos una meta más o menos de mediano plazo porque nada de esto se puede conseguir de un año para el otro de acuerdo no sé Isabel tú querías agregar algo sí muy cortito que solos no podemos o sea yo creo que acá como en este tipo de acciones que también el laboratorio para el ahorro señala como las más efectivas que tienen que ver con el enrolamiento automático por ejemplo ahí necesitamos el rol de las empresas que puedan instaurar mecanismos de inscripción automática aunque después la persona voluntariamente pueda salirse o lo que les comentaba en el caso de la participación del comercio que ahora están interesados en participar en ayudar a bajar los precios para que la persona pueda ahorrar de forma recurrente entonces como en esta cadena final de lo que es concretar el ahorro ahí yo creo que la suma de las partes y de otras partes como el sector privado empresa comercio es súper súper importante de acuerdo y ahí experimentar cuenten con nosotros esto nos lleva al tema de los de los independientes y bueno sin duda Osvaldo Chile tiene una de las tasas de afiliación al sistema de pensiones más elevadas de la región ahora pero tenemos el reto pendiente de la cobertura de los independientes y los de bajos ingresos desde la desde tu óptica desde la óptica institucional que se puede hacer para cambiar esta situación primero que nada buenos días saludar a a los panelistas a todos los presentes agradecer a al BIDE de la Universidad de Olfio Ibañez por la por la invitación a participar en este conversatorio efectivamente lo que señaló señalado Oliver es una realidad de nuestro sistema de pensiones la cobertura del sistema en sitio hoy día es el 70% de los ocupados 70% de los ocupados cotizan en Chile la brecha de 30% se explica fundamentalmente por los trabajadores independientes y aquellos informales tal como señalaba Mariano en algún momento de su exposición en el año 2012 Chile inició un proceso de inscripción automática de independientes a través de la operación de impuestos a la renta salvo que el independiente decidiera salirse de ese ahorro que fue ayudado por supuesto por el laboratorio para el retiro del virus esa intervención yo creo que fue una muy buena intervención se evaluó durante 6 años aproximadamente la medida partimos con tasa de adhesión de un tercio de los que estaban de la población objetivo terminamos con tasa de adhesión de 22% aproximadamente a través del tiempo las personas fueron perdiendo interés en este ahorro y nos encontramos con que finalmente un 78% de las personas desistía del ahorro eso llevó a las autoridades a tomar decisiones diferentes y se optó por finalmente la obligatoriedad de cotizar de un salimento de los trabajadores independientes entonces desde el año 2019 se está cotizando en forma obligatoria para un grupo de independientes que es aquellos que emiten boletos a valorario y además tienen un cierto ingreso es un segmento no muy grande de los independientes que está hoy día cotizando en forma obligatoria eso funciona eficazmente puesto que un servicio de recaudación y devolución de impuestos en sí es bastante eficiente sin embargo tenemos aún un porcentaje muy importante fuera de la de la cobertura previsional hablaba de un 30% de los trabajadores no está cubierto por el sistema y allí necesitamos tener soluciones diferentes no hay ninguna duda que tenemos que tener soluciones diferentes y que tenemos que esa brecha así calenla fuertemente es muy difícil eso porque la gente tiene preferencia por consumo presente no hay ninguna duda además es muy difícil recaudar para un segmento importante de trabajadores si la recaudación es difícil es muy complejo que cualquier solución tenga éxito y por otra parte la educación previsional en sí es muy deficitaria la gente sabe muy pero muy poco de lo que es el sistema previsional y por lo tanto su valoración es menor a la que debiera tener si tuviera una situación distinta entonces las barreras para avanzar son bastante complejas ahí un ejemplo por ejemplo de lo que es el consumo presente con los retiros que señalaba Alejandro y Isabel el 93% de los independientes se tuvo retiros de su fondo eso muestra que la gente tiene una preferencia indudablemente por consumo presente o sea retrocedimos muchísimo ha sido un verdadero masazo el sistema previsional todo lo que han sido los retiros y todo lo que se avanzó en años en muy pocos meses en realidad parte importante de aquí ya se perdió entonces claro que estamos ante un desafío cada vez más grande ahora como debe ser eso que podemos hacer primero tenemos que tener un buen diseño del sistema previsional que significa esto que debemos tener por supuesto una cobertura mínima para los trabajadores más vulnerables que les asegura una vida digna pero no debe ser tal que desincentive la cotización o sea debemos diseñar un sistema que evidentemente premia al que cotiza y el que cotiza siempre tenga claramente una mejor pensión que el que no cotiza que es lo que intenta hacer sin duda el pilar solidario se podrá mejorar por supuesto pero debemos ir a hacer un sistema que combine solidaridad para la gente vulnerable con un incentivo potente al que ahorre de tal manera de premiar ese esfuerzo de trabajo y ahorro de la gente por otra parte a mí me parece que tenemos que continuar sin parar con todo lo que nos enseña la economía y el comportamiento que ustedes también han expuesto todos los conceptores ahora y yo creo que es un camino que debemos profundizar y ser persistentes evidentemente debemos usar toda la modernidad toda la revolución tecnológica nos pone en una situación mucho más fácil que la que teníamos hace años o sea hoy día llegar a cualquier persona es realmente fácil la penetración de internet es enorme ha aumentado la bancarización y gran parte de las personas tienen una cuenta en el administrador de fondos de pensiones por lo tanto contactar a una persona hoy día es mucho más fácil que antes y que pueda hacer efectivo su ahorro también todas las barreras que hay hay que derribarlas no hay ninguna duda hay que identificarlas y derribarlas y fomentar ese ahorro es muy importante creo que está todo dado para que eso se pueda hacer sin embargo yo creo que aquí debiéramos también tal como lo han dicho los expositores fortalecer la educación previsional la gente sabe muy poco yo no voy a hablar de educación financiera quiero hablar de educación previsional la gente sabe muy poco de educación previsional valora muy poco porque evidentemente son beneficios que va a recibir al futuro pero la gente vivía mucho más educada que la gente de antes tenemos una base de personas con una educación mucho mayor que la que tenía en Chile hace 10 o 20 años no hay ninguna duda y esas personas en la medida que se les explica las cosas como corresponden por supuesto que aprenden por supuesto que aprenden y eso lo hemos abordado bien en Chile lo hemos usado por ejemplo en las redes sociales esa batalla en las redes sociales la hemos perdido por goleada porque lo hemos estado presentes lo que se ha difundido en las redes sociales son en general cosas que van atentas contra el ahorro y contra la credibilidad del sistema previsional entonces claro si hemos abandonado las redes sociales es muy difícil que la gente tenga confianza en el sistema previsional hay que ir a donde están las personas y ese es uno de los lugares donde están tenemos que copar todos los espacios el laboratorio del BID nos muestra claramente que las personas aprenden cuando se les enseña es muy interesante esa charla que mencionaban en los universidades profesionales yo he ido varias veces a hacer charlas a escuelas básicas a universidades a liceos y siempre me ha ido muy bien en toda la charla y los jóvenes preguntan y están realmente interésados en saber de qué se trata esto y la verdad es que no lo saben porque nadie se lo explica entonces creo que ahí tenemos un tema y además casi todas las preguntas que me hacen son tópicos que se han difundido por las redes sociales que son falsos entonces todo eso que está instalado en la mente de las personas en realidad ha sido y que no es correcto ha sido porque hemos abandrado eso entonces tenemos que ir hacia allá tenemos que ir hacia allá y empezar a convencer a la gente de que es muy importante que borre para su futuro yo creo que eso debemos seguir recorriéndolo y ahí el BID tiene un un rol muy importante creo que debemos profundizar lo que hemos hecho y por ahí va yo creo la solución sin embargo seguramente dado lo que ha pasado también con los retiros vamos a requerir avanzar a esas soluciones obligatorias igual independiente de la obra voluntaria que igual tiene que haber un pilar voluntario potente creo que vamos a tener que introducir algún tipo de de cotización obligatoria para el resto de las personas yo creo que vamos a tener que explorar nuevas fórmulas de cotización porque no univa al consumo por ejemplo para financiar a los trabajadores independientes que se devuelvan con su puesto progresivamente o sea si un trabajador vulnerable le paga un peso se le tiene que devolver el ahorro más de un peso por supuesto o sea se puede hacer progresivo algunos países lo han hecho y creo que por ahí hay una alternativa que hay que explorar hay otros países que tienen también monotributos donde acumulan muchas cosas que tienen que hacer las pequeñas empresas por ejemplo y ahí también colocan las cotizaciones creo que vamos a tener que combinar soluciones de ahorro obligatorio progresivo bien estudiadas con todo lo que tiene que ver con el sentido del ahorro voluntario usando la educación previsional y toda la tecnología disponible actualmente yo creo que el tema va a ir finalmente por ese lado pero no debemos jamás de dejar de avanzar en todo lo que corresponde al ahorro voluntario no debemos renunciar algunas cosas van a tener sus beneficios de corto plazo y otras de largo plazo lo tenemos que partir ahora y ser persistentes se lo que yo podría comentar Muchísimas gracias Osvaldo un comentario breve si alguno de los participantes tiene preguntas los invitamos de nuevo a ponerlas en la sección de preguntas y respuestas hay otra pregunta adicional Osvaldo y que bueno tanto Isabel como Alejandra mencionaron que es el tema de todos los instrumentos que involucran no solo los trabajadores sino también a los empleadores los vehículos como el APVC y como los depósitos convenidos dan la oportunidad para que las empresas lo impulsen el ahorro voluntario de sus empleados entonces desde la perspectiva del regulador cuáles son las lecciones que ha dejado la implementación de estos instrumentos ¿qué más se necesitaría hacer para escalarlos e incentivar este tipo de ahorro ¿no? ¿qué falta? ¿qué se puede mejorar? Bueno ese es otro aspecto muy interesante donde hay mucho por avanzar nosotros tenemos un esquema de ahorro voluntario individual y otro de ahorro colegio el ahorro voluntario individual ha funcionado relativamente bien y hoy día como el 20% de las personas tienen alguna cuenta de ahorro ya sea en la administración de fondos de pensiones o en entidades de sistemas financieros como fondos mutuos y compañías de seguro fundamentalmente ese también nos muestra alguna lección en lo que pasó con el ahorro voluntario en decir hasta el año 2002 no había casi ahorro previsional voluntario individual y no había entre otras cosas porque solo podían ofrecerlo las administradoras de fondos de pensiones y no lo ofrecían o sea no había una una promoción de ese producto sin embargo en el 2012 abrió la competencia entraron muchos más actores como compañías de seguro bancos fondos mutuos etcétera etcétera y eso generó inmediatamente un aumento del ahorro se produjo un aumento importantísimo del ahorro porque había más competencia y más información las FP empezaron a informar porque ya les interesó que tenían competidores y eso nos mostró que la competencia siempre es buena y una buena regulación también es buena se removieron muchas barreras regulatorias etcétera y eso funcionó funcionó ahora y hasta el día de hoy si nosotros vemos hoy día y lo mencionaba Andrea se perfeccionó hay dos mecanismos de ahorro para las personas de más bajo ingreso de más alto ingreso con los beneficios tributarios versus con subsidio y restado de los otros ha funcionado hoy día hay muchos más depósitos de ahorro voluntario que retiros el ahorro en neto siempre está aumentando el ahorro entonces la gente sí le interesa ahorrar y lo más notable es que la mayor cantidad de depósitos que tenemos hoy día son de las personas de bajo ingreso que están en el régimen que señalaba Andrea denominado A que son personas de bajo ingreso que no los beneficia la rebaja la base tributaria por lo tanto ellos reciben el beneficio estatal y ahorran bastante tal vez también empujado por lo que ellos han costado como decía Andrea pero ha funcionado relativamente bien donde no ha funcionado para nada es en el ahorro previsional colectivo el ahorro a través de empresas eso sí que no ha funcionado y hay apenas mil trescientas cuentas de ese producto de no usar nada prácticamente ahora la pregunta es por qué no ha funcionado y yo creo que hay varias explicaciones ahí uno un lado por un lado yo creo que el producto fue desarrollado de forma muy compleja la regulación era muy muy engorrosa se ha ido flexibilizando a través del tiempo pero no ha sido suficiente creo que vamos a tener que avanzar más aún yo creo que otro problema es el gran desconocimiento que nos señalaron también a de los empleadores del producto a mí me tocó ir hace un tiempo hace varios años en realidad a los agastas me invitaron a una reunión de empresas solo de gerentes de recursos humanos y yo fui esa vez fui porque me interesaba ver en realidad aprender también cómo estaba cómo estaba funcionando esto y la verdad es que me impresionó el desconocimiento de los gerentes de recursos humanos del producto del producto no sabían ni lo básico del producto mi refuerzo me dejó bastante mal impresionado el conocimiento de ellos pero tal vez también es porque no lo hemos ayudado a conocer el producto entonces esa fue la lección que saqué de aquella reunión y ahí me di cuenta que eso no iba a funcionar y no funcionó después de eso yo creo que lo otro que lo hemos explicado acá nuevamente es la preferencia por consumo presente hoy día el gran beneficio que tiene para la empresa el ahorro es que se descuenta de la impuesto no de impuesto de la base tributable que es lo mismo que pagar el sueldo y por otro lado los trabajadores prefieren mayor sueldo entonces al final tanto el empleador como el trabajador parecen preferir un mayor sueldo que un menor sueldo y una parte de ahorro como que esa parte cuesta cuesta despegarla tal vez se requieran más beneficios también para la empresa puede retener mejor a sus talentos pero se requiere también que los sindicatos o los trabajadores pidan este beneficio porque no lo piden ni las empresas lo ofrecen ni ellos lo piden si uno mira por ejemplo ahora las grandes negociaciones que hay en la industria del cobre y uno de repente se mira y mira los piegos de peticiones en ninguna parte nadie pide ahorro previsionario pero nadie lo pide yo creo que ese tipo de cosas no está instalada ni en las empresas ni en los trabajadores y yo no creo que sea algo completamente despreciado por ello yo creo que lo está bien no hay una buena no hay una buena difusión del producto y eso es creo responsabilidad tanto del Estado como de los privados de llevar esto directamente a las empresas como decían los instructores anteriores hay que llevar esto a las empresas explicarlo bien hay que llevarlo a los jóvenes para que aprendan de qué se trata esto hay un espacio que podemos llenar y que se requiere de un esfuerzo muy muy persistente uno no va a ver los resultados de inmediato por eso hay que ser persistente y continuar a tratar el tiempo ahí lo decía Mariano claro a los tres o cuatro años desaparece el incentivo pero esto tiene que ser permanente tiene que ser constante y de esa manera yo creo que podríamos lograr mejores resultados ahora yo creo que también aquí hay algunas otras cosas que hacer por ejemplo el proyecto de reforma previsional que hemos logrado salir del Congreso igual tiene algunas cosas de partida flexibiliza los planes lo hace mucho más simple también promueve la inscripción automática permite la inscripción automática de los trabajadores en los planes tal como se ha hecho en países como Inglaterra que ha dado muy buenos resultados y luego si los trabajadores quieren retirarse no lo hacen pero eso va a ayudar mucho porque sin duda que está aprobado que es una una conducta que favorece el ahorro y lo otro yo creo que que de nuevo creo que con todo lo que nos ha pasado con los retiros que va a haber que otorgarle probablemente alguna liquidez porque hoy día no tiene liquidez entonces para algunos eventos va a haber que darle liquidez probablemente va a ser lo más atractivo si no va a ser muy difícil que vencer esa barrera a ahorrar excelente en definitiva y para terminar yo diría que que con lo que nos ha pasado en Chile hemos aprendido mucho yo creo que es imprescindible relevar el rol insustituible del ahorro y del sistema previsional en la sociedad Chile en los años 20 en 1924 creó su sistema de seguridad social fue uno de los primeros países el primer país de Latinoamérica que tuvo un sistema de seguridad social hoy día estamos exactamente al revés estamos liderando los retiros lo que tenemos que hacer es volver a relevar la importancia del ahorro del esfuerzo y también de la solidaridad en los sistemas previsionales y yo creo que también tiene ahí un rol que puede ayudar mucho creo que la economía política no ha fallado no hemos sabido defender bien el sistema de acciones no hemos sabido señalar los cambios que hay que hacer al sistema que son imprescindibles y eso yo creo que también requiere de educación previsional para todos los que participamos en todo esto yo creo que el BID también puede ayudarnos y cumplir un rol importante cuál es la economía política para lograr un buen sistema de acciones ha faltado diálogo bueno ahí quedo muchas gracias Osvaldo y bueno con eso se quedan muchas preguntas en el tintero a todo el panel de verdad muchísimas gracias un panel de lujo Alejandra Isabel Andrea Osvaldo cerramos ahora con nuestro colega Fermín quien ha sido nuestro digamos el especialista líder del BIDLAB sin duda ha sido uno de los promotores principales de esta idea de este esfuerzo y pues sin más Fermín adelante muchas gracias Oliver bueno muchas gracias a todos los panelistas a todos los participantes en este evento que bueno que ha servido para conocer los resultados tanto del reporte de ahorros sin barreras como las iniciativas de Chile imposible resumir las conclusiones de hoy pero algo que queda muy claro es que creo que en la región el limitado ahorro para el retiro no es un fenómeno aislado o sea es parte de la problemática del limitado ahorro bancario formal en general especialmente entre los trabajadores de bajos ingresos los independientes y los informales por eso y para ser exitosos con la adopción de productos de ahorro entre trabajadores independientes estoy convencido que esos productos de ahorro los deben ver los trabajadores como productos de inversión productos atractivos algo que se vea tan natural como invertir en un negocio o en una segunda vivienda para poner en alquiler lo ha dicho Andrea respeto muy bien que no pueden ser vistos como un sacrificio el ahorro voluntario tiene que lograr ser convincente como una inversión para la población vulnerable o si no va a tener tracción sí es cierto para una parte de la población pero no va a ser un producto atractivo justamente para la población vulnerable y cuando decimos un producto atractivo tiene que ser atractivo en precio en conveniencia en rentabilidad en facilidad en poder entender claramente el producto y si no pues incluso si no duele si el producto no duele porque te lo están descontando pero si no genera ilusión no hay recordatorios que valgan no hay empujones conductuales que valgan y creo que eso ha salido claramente en las intervenciones de hoy y también en general en el informe y en las diferentes intervenciones que se hicieron en toda la región y creo que este aprendizaje va a ser todavía más importante en la realidad que nos está dejando COVID-19 ¿no? la pandemia nos ha mostrado que millones de personas son vulnerables son muy vulnerables y esta situación reitera la importancia de repensar los sistemas actuales y las soluciones para garantizar el acceso a la protección social durante el retiro es importante también dentro del grupo BID veamos que nos apoyemos en la visión 2025 que esto sea parte de la recuperación inclusiva y sostenible tras la pandemia y quizá la transformación digital nos puede ayudar a repensar esos productos de ahorro para el retiro para ser más inclusivos y llegar a todos con el proyecto también hemos vuelto a comprobar la importancia del trabajo coordinado entre las diferentes ventanillas del grupo BID pero sobre todo entre actores públicos y privados que toman diferentes roles en el ecosistema de ahorro para el retiro ¿no? por ejemplo el papel de la superintendencia de pensiones los administradores de fondos de pensiones bancos y otros actores financieros que pueden movilizar ahorro incluso ahorro previsional voluntario también las empresas se ha dicho hoy los empleadores incluso como también se ha dicho hoy los educadores que deben trabajar en todos los rangos de edad para adaptar esos contenidos a los diferentes contextos de edad para sensibilizar en algunos casos para transmitir la importancia la urgencia de ahorrar para el retiro en otros casos también se ha dicho que solos no podemos es un trabajo de alguna manera del ecosistema de actores del ahorro para el retiro que es un ecosistema amplio desde el BIDLAB yo vengo del BIDLAB parte del grupo BID nos enfocamos en innovación con impacto pero es importante que sigamos entendiendo que la innovación no viene sin experimentación y tolerancia al riesgo y creo que esto ha sido clave para el éxito y para desarrollar evidencia concluyente y creo que Mariano Oliver Andrea bueno el resto del equipo del BIDLAB así como los diferentes socios han sido un pilar fundamental en asumir riesgo en asumir la importancia de la experimentación sin experimentación no hay innovación nuestra meta dentro del grupo BIDLAB del grupo BID y del BIDLAB perdón es alcanzar impacto pero para alcanzar impacto solamente lo logramos cuando la evidencia que hemos obtenido en estudios en las acciones como las que se han presentado hoy se traducen en acciones específicas de los actores en el terreno cuando los beneficiarios no son solamente el universo de conocedores de expertos sino que son acciones que benefician a los ciudadanos acciones que se traducen en productos que se adoptan que se escalan etcétera entonces pensamos que es súper relevante es una oportunidad para aprender del laboratorio para ayudar para de alguna manera ayudar a desarrollar soluciones incluso políticas públicas que garanticen la ampliación de la cobertura del ahorro para el retiro quizá para terminar decir que el trabajo del laboratorio no ha terminado todavía la adopción y la adaptación de productos y soluciones tiene mucho recorrido y hay que buscar soluciones tecnológicas y de productos de ahorro para el retiro que puedan ser adoptadas por bancos y otros actores que básicamente deben dar un paso hacia adelante y ver a esos trabajadores independientes a esas personas de bajos ingresos como clientes como clientes imprescindibles a los que hay que llegar sí o sí y contribuir a disminuir su vulnerabilidad económica cuando lleguen a la edad de retiro eso ha sido todo muchas gracias muchísimas gracias Fermín y bueno con esto nos despedimos ha sido un gusto conversar con todos ustedes y bueno esperemos que sea uno de varios eventos sobre y seguir aprendiendo sobre el ahorro para el retiro gracias y hasta la próxima gracias a todos un saludo muchas gracias hasta luego